iniciamos esta temporada 2030 así que disculpen la tardanza ya explicaré en un vídeo lo que sucedió pero vamos con este lío que actualmente se viene dando con el influencer y oa así que vamos al grano para comenzar vamos a chequear rápidamente algunos vídeos que se ve en su plataforma de tiktok donde podemos ver que las redes sociales de este artista se ven plagadas de abundantes likes comentarios que felicitan la puesta en escena en el que podemos apreciar pues distintos sketches parodias coreografías música todo yéndose para el lado de la comedia entonces vamos a ver por qué este influencer peruano ha estado en boca de todos e incluso se ha relacionado con un artista top del género urbano para comenzar vamos a iniciar quién es el personaje en cuestión porque los boomers como yo queremos saber pues de quién se trata para poder entender qué es lo que ha pasado con él y así vemos la publicación de la república quién es yo a el personaje que hizo un tributo a rosalía y por qué eliminaron su vídeo de youtube yohannis patsias o más conocido popularmente como iba fue tendencia tras realizar un concierto tributo y con playback a la cantante española rosalía como parte de su moto mami world tour en el parque de la exposición el influencer peruano público en su canal de youtube el cual bordea casi el millón de suscriptores el espectáculo que causó furor en el anfiteatro y en el que habría gastado más de 100 mil dólares pero sin imaginar que sony music bloquearía este vídeo y quién es yohannis patsias es un creador de contenido y economista peruano de 34 años llevando los puestos gerenciales de su carrera para seguir su sueño como youtuber desde el 2015 fue él quien organizó el concierto tributo a rosalía en el perú esta idea surgió tras que él pudiera observar el espectáculo verdadero en nueva york eeuu acá también podemos ver una nota que realizó el comercio en donde nos dicen un poco más de este influencer y oa y el oficio que lo vuelve una de las estrellas del internet local la creación de contenidos que todos quieren ver y oa trabaja con un equipo que se encarga de la producción realización edición y más han hecho contenidos desde un centro de entrenamiento para astronautas en florida o desde el iron b más caro del perú entre otros y qué es lo que pasó con el proyecto acá podemos ver según la nota de capital que la prensa extranjera se rindió ante su show al recrear el moto mami tour más de 3 mil personas se dieron citas en el anfiteatro del parque de la exposición para ver el espectáculo montado por el joven de 33 años quien demoró casi cuatro meses en prepararlo y si bien no se ha visto el show completo sólo algunos clips publicados en tiktok e instagram los asistentes al evento dan fe que la versión peruana no tiene nada que envidiarle a la española de hecho la misma intérprete reaccionó a uno de los vídeos y se mostró sorprendida por el show dimensión paralela desbloqueada escribió la cantante en tiktok y sin embargo ya no fue la única que reaccionó la presa internacional también hizo eco del evento y destacó la performance de iba uno de los primeros en hacerlo fue el diario el país que destacó el fanatismo del youtube peruano por rosalía el moto mami tour no ha pasado por perú pero el creador del contenido digital y oa no se ha resignado a la ausencia este seguidor del artista catalana ha recreado el espectáculo como homenaje a rosalía en un concierto casi idéntico al original aunque con menos medios para el que vendió más de 3.000 entradas en la capital del país lima escribió el medio español y acá podemos apreciar que para mediados de marzo se realizó el segundo concierto de la llamada rosalía peruana y acá salen los precios de las entradas que se podían conseguir por la página web join us y aquí podemos ver que el precio mínimo era de 57 soles y que si se quería adquirir uno con mitad gris bordeaba los 170 soles finalmente antes de llegar a la demanda queda pie esta nota podemos ver de que el primer traspiés que tuvo el artista fue que son y music bloqueó su vídeo tributo esto lo tomó de sorpresa ya que él pidió permiso a la misma artista para hacer el vídeo homenaje por lo cual pensó que no tendría mayores problemas con derechos y aquí vemos la nota de altavoz punto p que dice yo a mí es más conocido como yo a se volvió a mirar en redes sociales y dio la vuelta al mundo luego de que creara un show idéntico al de los conciertos de rosalía y no realizar en el anfiteatro del parque de la exposición las dos fechas en vivo invirtió gran cantidad de dinero en visuales y grabación pues prometió a sus seguidores tener el vídeo completo para poder disfrutar de cada instante del evento por aquellos que no pudieron asistir luego del estreno sólo pasaron dos días para que el clip de más de una hora y media desapareciera del canal de youtube ante ello creador de contenido compartió en sus historias de instagram la mala noticia de que son y music había pedido derechos de autor sobre este contenido y finalmente unos días después sucedió algo para el cual seguramente no estaba preparado y es que después del duro golpe de son y pone los derechos de la música el coreógrafo de rosalía reclamaría su trabajo robó todo vamos a tomar acciones legales según lo que vemos en perú 21 el coreógrafo de rosalía mecnón y azar dijo que estaría pensando en demandar al influencer y oa por ofrecer conciertos recreando el motomami tour de rosalía mecnón aseguró que el influencer se benefició económicamente con su trabajo y no se acercó a él para consultarle sobre los créditos del show que ganó dinero y no me pagó ni me acreditó dejar una entrevista para el comercio esta persona no le pidió permiso a nadie para hacer esto robó todo mi trabajo el concepto las identidades de mis bailarines quienes están molestos estafados y tristes ahora tenemos que controlar el daño agregó he hablado con un abogado peruano vamos a tomar acciones legales esto tiene que hacerse público de una vez y entonces qué fue lo que respondió el influencer según lo que podemos ver en la nota de la república y oa responde al anuncio de demanda de coreógrafo de rosalía no gané ni un centavo por este show y oa reveló que no ganó dinero por hacer tributo a rosalía todo lo contrario aseguró tener una deuda que asciende a 60 mil dólares la cual se encargará de pagarla en el transcurso de los meses que vienen en ese sentido el homenaje hecho a la española fue por admiración hacia ella y su trabajo exclusivamente yo no gané ni un centavo de esto tengo más de 60 mil dólares en deudas e iré pagándolo poco a poco no he monetizado con esto las entrevistas me las hicieron sin pagarme las yo lo hice porque amo a rosalía y el amor al arte del moto mami tour escribió en sus redes sociales tal cual como podemos verlo aquí mismo por otra parte aseguró que no dejará que nada ni nadie arruine la felicidad de él y la de sus fans quienes han visto el trabajo que el creador de contenido viene realizando en ese sentido y oa afirmó que ya son siete años que viene elaborando en este mundo de crear contenidos estoy tranquilo y feliz el que no la debe no la teme nunca dejaré que nada ni nadie arruine mi felicidad los amo ni giritos aseguró finalmente revisando las redes sociales hay mucho apoyo hacia el creador de contenidos pero qué pasa con lo legal acá podemos ver una opinión de una persona relacionada al derecho que puede explicar un poco que pasa en el caso que hemos visto expuesto hace unos segundos atrás y así podemos ver lo siguiente y lo legal para explicar el caso de menú yazar el coreógrafo de rosalía versus y oa en perú y lo pueden ver en la cuenta de tai y en varios medios publicaron que el coreógrafo de rosalía tomaría acciones legales contra el youtuber peruano por los shows que hizo replicando la coreografía de moto mami tour creo que hay tres riesgos principales a considerar primero la propiedad intelectual y el derecho de autor las obras coreográficas son protegidas bajo la ley de derecho de autor y otros convenios internacionales de los cuales el perú es parte asumiendo que la coreografía de yazar hizo para el tour califica como una obra el performance en vivo de iowa podría haber vulnerado el derecho patrimonial de comunicación al público y si hubo grabaciones el derecho de reproducción de la obra y el post completo lo pueden ver mucho más explicado y extenso en la cuenta del referido usuario de twitter donde ya personas han dejado su opinión al respecto y es así como cerramos este primer acercamiento de iowa pues es muy probable que dentro de poco podamos apreciar más de él seguramente este lío de alguna manera hasta le convenga para llegar a un público más internacional aunque como ya se mencionó él ya viene desde el 2015 haciendo tendencia y es muy probable que a estas alturas se ha conocido más allá de nuestras fronteras qué opinas tú sobre el tributo que hizo a rosalía y qué opinión tienes sobre la presunta demanda que le quieren hacer por los derechos de la coreografía pero esto y más te invito a que revises otros trabajos del canal que en esta semana ya estaré actualizando nuevamente y te invito a que te des un paso por la sección redes influencers conciertos de música etcétera nos estamos viendo en el siguiente homenaje que hacen los peruanos hacia su artista favorito porque como dijeron por ahí perú es país de covers